Lo último en Noticias Caracol. 3.23, mucha atención, hay noticias judicial de última hora que se relaciona con dos cabecillas del Ejército de Liberación Nacional. María Camila Orozco, ¿de qué se trata? Catalina Televidentes, buenas tardes y mucha atención porque se acaba de expedir Circular Roja en contra de los jefes del ELN, Eliezer Chamorro, alias Antonio García y Rafael Sierra Granados, alias Ramiro Vargas, dos de los integrantes del Comando Central de la guerrilla del ELN que participaron incluso en los diálogos de paz que se instalaron con el anterior gobierno. Estas dos personas ingresan entonces ahora a la lista de los más buscados en cerca de 190 países por los delitos de homicidio, hurto y secuestro. Desde la sala de redacción, María Camila Orozco, Noticias Caracol.